Buenas tardes aquí, buenos días al otro lado del charco. Bienvenidos a esta nueva sesión para discutir el impacto de la pandemia y del coronavirus en general en muchos de los países que nos conciernen. Hemos decidido dedicar esta sesión enteramente a Centroamérica y a República Dominicana en representación del Caribe. Nos declaramos culpables en Fundación Libertad de no haberle dado en los últimos meses la atención debida a esta zona del mundo. En fin, preocupados por la vorágine de información que nos llegaba desde otras partes, descuidamos y es un error haberlo hecho. Esta zona del mundo tiene enorme importancia por lo que está ocurriendo y también porque las perspectivas de mediano y de corto plazo impactan o tendrán impacto en toda la región de América Latina. Así que, aunque con alguna tardanza, estamos muy honrados de tener hoy a un grupo de participantes de altísimo nivel para discutir la manera como la pandemia está afectando a Centroamérica y a República Dominicana y el Caribe en general. En los últimos días, la pandemia da la impresión de haber arreciado con renovada fuerza en esta región. suman ya más de 46.000 personas contagiadas y entiendo que más de 1.200 fallecidas solamente en Centroamérica. Si añadimos República Dominicana, la cifra de contagiados supera 70.000 y la cifra de personas muertas 2.000. Esto en el entendido de que las cifras de Nicaragua sean remotamente creíbles, que yo creo que no lo son. Hay observadores imparciales y neutrales que indican que la cifra oficial tanto de personas contagiadas como de personas fallecidas en Nicaragua podría ser infinitamente mayor de la que se está divulgando. De manera que, en línea general, estamos hablando de un impacto muy significativo. En todas partes, por supuesto, hay diferenciaciones de país a país y Centroamérica y el Caribe no son una excepción. El caso de Costa Rica ha estado en las noticias por la forma aparentemente exitosa en que se ha manejado, por lo menos en las últimas semanas de la pandemia, a diferencia de otras zonas de la región donde el impacto ha sido muchísimo mayor. Las consecuencias económicas, evidentemente, serán muy significativas. Las cifras definitivas no las tenemos todavía ni las tendremos en buen tiempo, pero los cálculos y estimaciones hablan de que la región podría tener un crecimiento negativo de alrededor del 7% este año, algo que, desde luego, revierte un proceso de crecimiento que venía siendo bastante significativo en la región. No necesariamente fulgurante, pero sí en comparación con el resto de América Latina, bastante notable, con tasas de crecimiento de alrededor de entre 3 y 4%. Panamá y República Dominicana creciendo por encima de la media, pero los otros países con tasas de crecimiento que superaban el promedio de toda América Latina, y eso, desde luego, da la impresión de que se va a revertir de manera muy, muy dramática en lo inmediato. Ojalá que algunos factores ayuden a Centroamérica a superar la crisis con relativa rapidez. La caída significativa de los precios del petróleo podría ayudar a una región que importa petróleo. Y, además, por supuesto, la eventual recuperación de la economía estadounidense, que tiene un dinamismo que ya sabemos para sortear todo tipo de crisis, a diferencia del lugar desde donde yo les hablo en este momento, que es Europa, donde la capacidad de recuperación frente a las crisis eventuales es mucho menor que la de Estados Unidos. Si la recuperación de Estados Unidos es dinámica, evidentemente, Centroamérica se verá muy beneficiado y también República Dominicana. La región ha tenido un comportamiento en los últimos, diría yo, 15 años muy notable con el resto de América Latina, una tasa de crecimiento promedio de 4%, que no es enorme en comparación con otras zonas del mundo emergente, desde luego. Incluso está por debajo de lo que ha sido el crecimiento de África subsahariana en esa época. Pero sí, en comparación con el resto de América Latina, y ha habido muchos factores que han contribuido a eso, entre ellos uno que me gustaría destacar, porque también desde la perspectiva del resto de América Latina es particularmente notable, que es el crecimiento de la productividad. El crecimiento promedio de la productividad ha sido de 2% al año, que no suena mucho, pero en comparación con América Latina, donde el crecimiento de la productividad ha sido de 0% en esa etapa, sí es digno de mención, y otros factores, como una cierta disciplina macroeconómica, y en algunos lugares una tasa de inversión bastante significativa. Así que es una región, digamos, que también tiene cosas importantes y logros importantes que ofrecer a la región, y que no quería dejar de mencionar en esta breve introducción. Como decía, tenemos un panel muy notable de participantes, los voy a presentar brevemente en el orden en el que van a hablar, y les agradezco muchísimo que hayan tenido la deferencia de aceptar esta invitación. Dionisio Gutiérrez, de Guatemala, es muy conocido empresario y también presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, en su país, y tenemos el honor, por supuesto, de tenerlo como miembro del Consejo Empresario Asesor de la FIL. Enrique Gloff, de Costa Rica, que preside la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de su país, y es vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. También tenemos el honor de tenerlo como miembro del Consejo Empresario Asesor aquí en la FIL. Juan Sebastián Chamorro, de Nicaragua, director ejecutivo de la Alianza Cívica, que está jugando un papel sumamente importante en la batalla por la democracia, y la libertad en ese trágico país. Y, finalmente, César Targán, de República Dominicana, que es abogado, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep. Iba a participar con nosotros también Roberto Murra y Mesa, del Salvador. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no nos podrá acompañar y se disculpó con todos ustedes. Así que, sin más, le paso la palabra a Gerardo para que modere esta interesantísima discusión. Hola, hola. No, estaba hablando solo, disculpen. Bien, muchas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a los cuatro amigos que hoy nos van a acompañar a reflexionar sobre América Latina y el Caribe. Vamos a empezar rapidito. Le voy a dar la palabra a Dionisio Gutiérrez. Ya lo presentó Álvaro, un querido amigo. Yo tuve la ocasión de estar, a principios de marzo, antes de la pandemia, justamente, en un evento extraordinario que organizó Dionisio con varios expresidentes y figuras de todo tipo, y eso habla de su prestigio y de su gran poder de convocatoria. La modalidad, ustedes ya saben, va a hablar 10, 12 minutos cada uno, y luego vamos a tener un debate en donde les vamos a pedir a quienes quieran participar que escriban por chat sus inquietudes o preguntas, y yo iré trasladando la palabra. Ahora, vamos, y por favor, mantengan los micrófonos apagados. Dionisio, te escuchamos. Buenas tardes. Ahora sí, no te preocupes, Gerardo, que este virus nos tiene a todos hablando solos. Así que siéntete acompañado. Pues, muchas gracias, Álvaro, Gerardo, Vanessa. Un saludo para todos. Buenos días a don Enrique, César y Juan Sebastián. Es un gusto compartir con ustedes un rato. Antes de darles algunos datos sobre Guatemala, si me lo permiten, intentaré describir el marco y las circunstancias en las que América Latina recibe esta pandemia. Y como cada país con sus propias debilidades y circunstancias, enfrentaremos consecuencias muy similares y también amenazas muy similares. Recordemos, todo empezó con un catarro en un pueblo chino. Nadie pensó que después de cuatro meses ese virus tendría al mundo al borde de una depresión económica y a las puertas de una nueva guerra fría, esta vez entre Estados Unidos y China. Como recordaremos, el Imperial College de Londres y otros hicieron unas predicciones sobre el poder de contagio y la fuerza mortal del virus que espantaron al mundo entero. Y la mayoría de gobiernos siguieron el modelo de Wuhan con lockdowns y economías casi paralizadas. Bueno, AMLO en México y Bolsonaro en Brasil, que sospecho que no leen periódicos y menos, si son en inglés, no se han enterado que hay pandemia. La pandemia, el COVID-19 resultó ser muy contagioso, pero su mortalidad estará más cerca del 0.1% que del 8 o el 10, que estimaron algunos científicos a los que lamentablemente se les creyó y se les siguió. Lo que está claro es que la especie humana, botamos la pelota, por decirlo de alguna manera, no estábamos preparados ni siquiera para reaccionar a un susto de esta magnitud, menos si lo que viene es una pandemia que tenga los efectos que tuvo la del 17. O sea, no teníamos un plan ni medidas. La ciencia no tiene el nivel de desarrollo para haber podido identificar mejor a este enemigo. Vamos para seis meses después de que se supo del virus y todavía sabemos poco. Más vale que con esta elección nos preparemos de verdad para enfrentar la próxima pandemia que dicen que viene y que podría tener elementos mucho más destructivos que esta. Esta crisis está exponiendo la fragilidad económica y las debilidades institucionales del mundo desarrollado. Para América Latina, las consecuencias de la pandemia pueden costar décadas de retroceso y devastación en lo económico, en lo social y, por supuesto, también en lo político. Lo grave de esta crisis es que apenas estamos en los primeros minutos del primer tiempo y a la mitad de la primera ola del contagio. Falta que termine de caer esta primera ola, de caernos encima. Verá que está en pleno crecimiento, como ya decía Álvaro, y esto está sucediendo en todos los países de América Latina. La OMS ya dijo hace unos días que el número de casos nuevos en el mundo es el más alto desde el inicio de la pandemia, especialmente en América Latina, que somos ya el epicentro global de la pandemia en lo que respecta a nuevos casos. Y que con el paso de las semanas, la velocidad de contagio se parece más entre países que han hecho cierres severos y los que no. Y ese dato hay que seguir investigándolo. Sin duda alguna, ya son evidentes las desgracias en la salud y la catástrofe en las economías. Estas son las consecuencias de una pandemia. Una realidad que los políticos no quieren aceptar. Algunos de ellos quieren, según ellos, salvar la salud con hospitales que ya estaban en crisis antes de la crisis, con gobiernos que no funcionan y sin recursos ni espacio fiscal para mantener a la gente encerrada, como sí lo están haciendo los países del primer mundo. Encima, algunos de estos iluminados políticos creen que los encierros no destruyen la economía y no se enteran que al paso que vamos morirá más gente por hambre que por fiebre, como ha sucedido en la mayoría de las pandemias que ha sufrido la humanidad. Entre los políticos y el virus, cuando vengan la segunda y la tercera ola, veremos qué queda, porque no está claro que se tenga una estrategia ni que se ha logrado el consenso y la participación de los pueblos para enfrentar esta crisis. Los gobiernos están muy solos. Me parece que cada día está más claro que debemos desarrollar una gran dosis de humildad y los gobiernos deben confiar más en sus ciudadanos, como decía. En este momento de la crisis, ya llegamos al punto en que, aunque las economías estén abiertas, el temor al contagio las limite, las golpea. Tomará tiempo recuperar la confianza, pero debe ser la gente quien lo decide. La opción realista e inteligente para los gobiernos es confiar en sus ciudadanos, respetar sus libertades, apelar a su responsabilidad y compartir las consecuencias de la fuerza destructiva de una pandemia que es más grande que nosotros. Por eso insisto en esa dosis de humildad que debemos desarrollar. Me parece que debemos tomarnos más en serio las consecuencias económicas y los riesgos políticos que vienen para América Latina. Yo tengo la impresión que el shock, el impacto de la crisis nos tiene todavía en una especie de knockout. O sea, no hemos reaccionado. Las élites intelectual y económica, que son los grupos desde donde debieran estar saliendo análisis de fondo y propuestas, están muy calladas, en estado de shock, como digo, asustadas, recogiendo los pedazos y viendo que 30 días son el nuevo largo plazo en sus vidas. Y eso debemos despertar de esa anestesia porque el daño que está sucediendo en el mundo, en las economías, en las naciones, especialmente las nuestras, es exponencial y muy severo. O sea, estamos viviendo las consecuencias de las emociones, los miedos, los egos y los complejos de los políticos que nos gobiernan. Especialmente en muchos casos, su inexperiencia y su incompetencia. Si era motivo de pánico que la política esté en manos de los políticos, ahora tienen en sus manos también la economía, la salud y el estado emocional de los pueblos. Y debemos entender que dentro de poco, con las consecuencias de esta crisis, estarán en juego nuestras democracias y los derechos y libertades de nuestras naciones. muchos de los gobiernos de América Latina tienen poderes extraordinarios que se han agenciado a las buenas o a las malas, especialmente en los países más subdesarrollados, como los tres del norte de Centroamérica, donde nos han convertido a los ciudadanos en una especie de privados de libertad con los que se hacen experimentos muy peligrosos. Aquí en Guatemala estamos ya en el momento de las placas pares salen un día, las impares salen otras, los domingos encerrados, después de haber estado ya un par de fines de semana encerrados y realmente seguimos sin entender cuál debe ser la estrategia, hay mucha ambivalencia y hay una inexactitud que es más peligrosa que el virus. Algunos países como Guatemala cerramos antes de tiempo y cuando el virus llegó de verdad nuestra economía ya estaba asfixiada. Y les doy unos datos de Guatemala ahora para entrar en lo que me pidieron que hiciera. El 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Imagínense ese dato. El 70% de la PEA es informal. Son 5 millones en el caso de Guatemala que somos un país de 18 millones de seres humanos que trabajan en la mañana para comer en la tarde. Estos 5 millones se representan el 20% de la producción nacional. Esos 5 millones de seres humanos no han hecho un solo día de cuarentena. En una investigación no científica pero sí suficiente para que nos sirviera de referente. Encontramos que en la costa de Guatemala la gente considera que se asfixia con el uso de esas mascarillas. La mayoría no la usa. En el resto del país donde más o menos se usa no hay distancia social. Simplemente no existe. Además, no hay facilidades para todos los temas de higiene. En los mercados y donde mal reparten los programas de ayuda hay aglomeraciones y son sin duda alguna focos de contagio. Las restricciones, encierros, toques de queda y demás imposiciones del gobierno se dan para el 30% de la población económicamente activa que son poco más de 2 millones de guatemaltecos que producen el 80% de la producción nacional del que cada día queda menos. En América Latina estamos más o menos en un 50% de economía informal y las dinámicas son muy parecidas. Por eso el contagio es imparable. Esa gente tiene que comer. La opción realista es protegerse, aislar a nuestra gente vulnerable y salir a trabajar. Eso es lo que toca. En los últimos 30 años la economía de Guatemala tuvo un crecimiento neto promedio de 1.3%. Álvaro hablaba de crecimiento de 3 y 4% en algunos momentos de Centroamérica. Pero no hay que olvidar que Centroamérica es una de las regiones de América Latina donde hay más crecimiento poblacional. Guatemala la más alta. Entonces cuando vamos al crecimiento neto de nuestras economías en el caso de Guatemala ha sido 1.3% promedio neto en los últimos 30 años. Esto es como digo quitando el crecimiento de la población. Este dato es muy parecido en El Salvador y Honduras. O sea, estamos con esos datos condenados a ser países pobres. No estábamos haciendo nada lo suficientemente audaz para cambiar ese ritmo y después de esta crisis atención. Los datos de hoy ya en el momento en el que estamos en la crisis de Guatemala se resumen en más de 150 mil despidos o suspensiones en la economía formal que es más o menos un 7%. Y yo entiendo que el dato real es mayor. Este es el dato registrado por el Seguro Social y otros referentes. Somos una economía de consumo dependiente de las remesas familiares que han caído en promedio 15%. En el caso de El Salvador hablan de que es más cerca del 40% y Honduras más cerca del 30%. El caso de Guatemala tiene una particularidad es de que mucha de esa remesa familiar es tráfico de drogas y lavado de dinero disfrazado de remesa familiar. Entonces, es un dato que puede ser muy optimista. La recaudación tributaria solo en el mes de mayo cayó más de un 24%. Los programas de ayuda aprobados hace casi tres meses se han logrado implementar solo en un 8%. Guatemala se está llenando de banderas blancas. Se calcula que los 5 millones de guatemaltecos en la economía informal han perdido más o menos el 50% de sus ingresos y se espera que la economía de Guatemala caiga un 4%, un número que yo sigo considerando muy optimista. O sea, que puede ser mucho peor. El poco espacio fiscal que teníamos y somos al lado de Panamá, los que mejor estamos en este tema en la región se está cerrando muy rápido y apenas estamos en el segundo inning del juego. Faltan siete, si ahora hablamos de béisbol. Vamos, si es que no estamos ya en la recesión más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, a sentir el impacto que esta crisis está generando. Bueno, lo que pasará a todo el mundo sin duda alguna, yo sigo pensando en que vamos a ver caídas del 10% del Producto Interno Bruto conforme esta pandemia siga avanzando y eso lo que nos pone realmente es en una depresión. Al final, a mí me parece que los países desarrollados estarán abriendo y cerrando partes de sus economías, pero tienen el espacio fiscal y los recursos para salir mejor librados. El dilema de nuestros países es que si cerramos las economías la gente se muere de hambre y si están abiertas el virus se expande rápido y los hospitales ya están colapsados. De hecho, en Guatemala ya estamos viviendo una crisis en nuestros hospitales verdaderamente severa y la expansión del contagio apenas está agarrando velocidad. O sea, el drama que podemos ver en nuestro país se puede ver muy oscuro. El trabajo de décadas y generaciones de emprendedores se está destruyendo en pocos días. Ya estamos escuchando datos de 400 millones de... Por alguna razón se fue la... La... Sí, se te ha... Ahí está, ahí volvió, ahí volvió tu imagen. ¿Qué? En la inicio. Se te ha ido la imagen. Cuando digo estas cosas siempre hay gente por ahí que me quiere desaparecer, pero sigo aquí presente. Estamos viendo ya datos de las agencias multilaterales que hablan de 400 millones de personas en el mundo que podrían regresar a la pobreza extrema, o sea, ganar menos de un dólar al día. El 10% de esa tragedia se dará en América Latina. Si las élites de Centroamérica no se preparan con un plan, una estrategia y recursos para rescatar sus economías y defender sus democracias, podríamos estar en el inicio de un largo invierno para América Latina y especialmente para países como los centroamericanos, guardando las distancias con el caso de Costa Rica y Panamá que están mejor equipados por muchas razones. Tendremos que hablar en serio de la integración económica de la región para ser efectiva. La mejor defensa de esta crisis que será un crecimiento económico fuerte cuando ya se puedan, se den las condiciones para poder implementarlo. tendremos que ser capaces de generar una estrategia inteligente, generosa, que realmente nos dé ese resultado de un crecimiento económico potente y será indispensable la presencia en la política por parte especialmente de la élite económica para defender y fortalecer la democracia liberal y sus valores. Yo al final y para terminar estoy convencido que cuando en el futuro se escriba la historia de esta pandemia las naciones que la contarán con pérdidas más bajas y menos dolor serán aquellas en las que los gobiernos dejaron a sus ciudadanos en libertad para decidir, serán aquellas en las que los ciudadanos lucharon al lado de sus gobiernos para cuidar la salud y el sustento de su gente, serán aquellas en las que privó la confianza, el respeto y la solidaridad. Pero no tengo duda alguna que si no despierta a las élites y pronto insisto podemos ver un largo invierno en nuestros países del que nos va a costar muchísimo salir. Soy un optimista, un convencido y como dicen no que pesimistas y optimistas mueren igual pero viven de forma distinta. Yo el tema del optimismo y el pesimismo se lo dejo a los psicólogos y a esa gente y me considero un optimista pero creo que hay que tener un optimismo inteligente en este momento y debemos estar conscientes de que estamos viviendo un momento como nunca en la historia de nuestras vidas y que si necesitamos empezar a hablar muy seriamente de esa estrategia inteligente que en este momento presente nos ponga a ayudar a los que lo necesitan más que son muchos en Centroamérica que nos ponga a pensar ya en esa estrategia de un crecimiento económico potente insisto y sobre todo que nos ponga a hacer una estrategia para defender nuestra institucionalidad democrática nuestras democracias liberales los valores de occidente y la única plataforma que ha demostrado a través de la historia que nos puede algún día convertir en naciones desarrolladas muchas gracias no te escucho Gerardo estás con el micrófono en off muchas gracias Dionisio vamos a escuchar ahora a nuestro muy buen amigo miembro también del consejo empresario La Fil Enrique Gloff de Costa Rica adelante Enrique Muchas gracias Gerardo y muy buenos días a todos muy acertada la introducción por supuesto de nuestro querido amigo y empresario Dionisio Gutiérrez la verdad en buena medida no voy a decir que me ahorró unas palabras porque la verdad su conocimiento y su experiencia es digno de reconocerlo y creo que fue una valiosísima introducción para medir realmente la situación y la realidad que enfrentamos no solamente en el mundo sino en la América Latina por supuesto que aquí voy a concentrarme en el tema de Costa Rica y me permití hacer unas pocas láminas que claramente señalan los temas de mi exposición y en el ánimo de orientar un poquito y que quede un outline para que todos ustedes puedan aprovecharlo entendiendo que de esta actividad que tenemos hoy día y las experiencias que estamos viviendo en nuestra región centroamericana y República Dominicana todos tenemos muchísimo que aprender y por supuesto que compartir de las valiosas experiencias en las diferentes áreas económicas y sociales y por supuesto sanitarias que pueden servir de valor para implementar en otros países paso de inmediato hay algún micrófono abierto paso de inmediato a hacer algunos comentarios sobre la situación principalmente sanitaria que hemos manejado en Costa Rica en ese sentido y de conformidad como lo pueden apreciar en el gráfico que les estoy mostrando cabe señalar que el manejo de la pandemia COVID-19 en Costa Rica por las autoridades de salud las empresas y la población en general ha sido verdaderamente excepcional y ejemplo no solamente en América Latina y en el mundo también por los buenos resultados el primer caso de COVID-19 en Costa Rica se reportó el día 6 de marzo poco más de 3 meses después el país reporta al día de ayer 1744 casos de contagios acumulados 771 casos recuperados es decir tenemos 961 casos activos afortunadamente la tasa de mortalidad sigue siendo la más baja de América Latina con un 0.6% ya que únicamente registramos al día de ayer 12 fallecimientos durante las últimas dos semanas han existido un repunte importante de casos producto de una segunda ola de contagio concentrados principalmente en la zona norte del país y eso tiene mucho que ver con la migración de nuestro país del norte de nuestros hermanos nicaragüenses que o vienen en búsqueda de trabajo o vienen en búsqueda de condiciones de atención a la salud que Costa Rica pues desde hace ya muchísimos años ofrece no solamente a los ciudadanos costarricenses sino a quienes están en el país aquí la atención de la salud es gratuita y obviamente hay que saberla manejar para que esa segunda ola de contagio que en este momento estamos enfrentando no se nos salga de control el país no cuenta con transmisión comunitaria gracias a la labor de las autoridades de salud y el comportamiento a nivel empresarial y de la población en general las estrategias de gobierno se han basado en promover medidas de higiene y protocolos de salud en la población para los sectores productivos la implementación del teletrabajo restricciones a la movilización vehicular razonables y el distanciamiento social también como la mayoría de los países se ha suspendido el ingreso de turismo o extranjeros no residentes ahora sí es importante resaltar y preguntarnos como un país pequeño y tan abierto al mundo en términos de comercio internacional y turismo ha logrado controlar la pandemia de una manera yo diría de excelencia es importante señalar que se ha dado una apertura gradual y ordenada de los diferentes sectores económicos es importante señalar que la industria costarricense incluida la industria que tenemos bajo nuestro régimen de zonas francas de inversión extranjera directa nunca se detuvo por el COVID-19 y eso fundamentalmente gracias a los protocolos y el compromiso coordinado de las empresas y de sus trabajadores para seguir todas las recomendaciones dictadas por las autoridades de salud y los diferentes ministerios rectores de cada sector en ese sentido me complace compartir con ustedes que la cámara de industria de Costa Rica ha jugado un rol preponderante para garantizar la continuidad de la industria se elaboró en conjunto con el Ministerio de Economía Industria y Comercio un protocolo del sector industrial que está publicado en la web del Ministerio de Economía Industria y Comercio que permite a las empresas seguir operando y resguardando la salud simultáneamente de sus colaboradores y también de la población adicionalmente y gracias a las acciones que el sector empresarial y particularmente nuestra organización ha tenido se ha trabajado en absoluta coordinación con el Presidente de la República y sus Ministros de Estado de manera que pudiéramos garantizar la continuidad de los negocios y evitar lo que hemos denominado una pandemia económica que está por verse por supuesto porque no sabemos todavía cuál va a ser el impacto en el mediano y largo plazo de esta tragedia que nos aflige a todos hemos insistido en la necesidad de brindar un equilibrio entre la salud física y la salud de la economía y debo reconocer que no ha sido fácil porque las autoridades de salud evidentemente prevalecen en la vida de los ciudadanos de las personas por encima de la economía y lograr ese balance obviamente ha requerido de un esfuerzo importante y de un convencimiento a que la pandemia económica vendría a agravar muchísimo más como muy acertadamente mencionó definitivamente Dionisio la situación que hoy estamos enfrentando en materia sanitaria el cronograma de apertura de la economía se presentó el lunes 11 de mayo en donde se plantea un escenario para apertura de forma gradual y controlada de actividades como comercio y turismo siempre y cuando se mantengan las condiciones sanitarias de control a la fecha se ha dado la reapertura de un 50% de hoteles y restaurantes así como de parques nacionales y actividades recreativas se espera que para el 20 de junio se abran bares cines teatros y tiendas a un 50% de aforo como parte de esa tercera fase de apertura por supuesto el sector más afectado hasta el momento ha sido el turismo que hasta hace pocos días enfrentaba la temporada cero Costa Rica recibe para información de todos cerca de 3 millones de turistas al año y tiene una alta importancia en la economía constituyéndose en un 6.3% del producto interno bruto desde la Cámara de Industrias de Costa Rica hemos sido enfáticos en que como país debemos atender la salud de las personas pero también debemos atender la salud de la economía de las empresas de la industria del comercio del turismo y de todas aquellas actividades que de una u otra forma favorecen el empleo nuestro ingreso y el de nuestras familias paso de inmediato a hacer algunos comentarios sobre las medidas que se han implementado en materia de reactivación económica señalando primeramente que la pandemia nos tomó en una debilidad importante en las finanzas públicas para quienes han seguido un poquito el proceso en Costa Rica el año pasado finalmente logramos aprobar una reforma fiscal que nos ha obviamente impactado positiva y negativamente también el déficit fiscal del gobierno central en el 2019 fue del 7% del producto interno bruto el más alto en las últimas tres décadas del país y el déficit proyectado para el 2020 se estima por efectos de la pandemia en una suma cercana o en una cifra cercana al 8.2% del PIB la actividad económica no solo no crecerá el 2.5% proyectado por el Banco Central a principios de este año sino que el PIB se espera caerá en un 3.6% aunque algunos analistas y calificadoras ubican esa caída entre un 4% y un 5% nosotros también en razón de la incertidumbre y perspectivas si no logramos controlar obviamente esa pandemia sanitaria vamos a enfrentar posiblemente niveles de decresión superior el gobierno ha realizado anuncios e implementado medidas en materia económica tomando en consideración las propuestas que ha planteado el sector empresarial a través de la Cámara de Industrias de Costa Rica sobre factores que afectan el funcionamiento y la competitividad del sector y que son claves para la reactivación económica post-COVID-19 me permito compartir algunas puntuales una ley de moratoria de pago de tres meses del impuesto al valor agregado de impuestos selectivos de consumo un programa para la readecuación de deudas tanto de personas como de empresas así como un programa de subsidios para familias afectadas por la crisis se han profundizado medidas para reducir las tasas de interés y dotar al sistema financiero de mayor liquidez el gobierno anunció una directriz para que los bancos comerciales del estado establezcan una línea de crédito de capital de trabajo de aproximadamente mil quinientos cincuenta millones de dólares para favorecer la supervivencia y posterior reactivación de empresas una estrategia agresiva de simplificación de trámites y mejora regulatoria en instituciones públicas con el liderazgo que hoy ejerce el ministro de enlace gran amigo personal y por supuesto conozco su amistad y relación de muchos años con nuestro querido amigo de Guatemala don Dionisio Gutiérrez lo estamos apoyando firmemente en este momento flexibilización laboral que permita la suspensión de contratos reducción de jornadas y la disminución en aportes a la seguridad social ante la realidad que estamos enfrentando como temas pendientes podemos señalar la reducción de costos y tarifas de energía y de los combustibles industriales que están en este momento sobre la mesa para su implementación reformas institucionales y del empleo público para hacer al Estado más eficiente mayor fomento a la ciencia tecnología innovación a través de recursos financieros relacionados a la realidad productiva y vinculación con centros de investigación pertenecientes principalmente al sector académico y de una nueva institucionalidad a través de la creación de una agencia de innovación que está en la agenda en la asamblea legislativa en este momento para su discusión y aprobación el entorno que hoy enfrentamos y la realidad de una aceleración en la globalización nos ofrece una gran oportunidad para fortalecer cadenas regionales de valor y este es un tema en el que vamos a estar insistiendo muchísimo a través de nuestra relación en la Federación de Industriales de Centroamérica y República Dominicana yo creo que es fundamental diseñar cadenas de suministro más inteligentes y diversas y esta ha sido una de las lecciones de la crisis por la pandemia en Costa Rica el COVID-19 ha expuesto vulnerabilidades de las cadenas de abastecimiento basadas en costos y en ser cada vez más lean industrias como la industria de la salud han dejado el descubierto los riesgos de los modelos basados en proveedores únicos y de cero inventarios en donde uno de los factores críticos es el factor costo adicionalmente a los cambios de corto plazo en las cadenas de suministro por los shocks de oferta y demanda pos pandemia podríamos presenciar cambios estructurales en esas cadenas de abastecimiento y China podría perder su posición central en muchas de esas cadenas abriendo espacios a países de la región y al fortalecimiento de las cadenas regionales hay una enorme oportunidad en la medida en que se busque diversificar los proveedores para reducir el riesgo de exposición futura Toyota Samsung por ejemplo han comenzado a adoptar una estrategia de China más uno en la intención de diversificar sus cadenas de suministro a nivel regional con el fin de compensar los riesgos futuros de operar únicamente en China eso lo estamos viviendo ya en las empresas que funcionan en el régimen de zona franca particularmente en el sector de implementos médicos que han visto una debilidad en la concentración que en los últimos años empezaron a tener muchas actividades globales y empresas en el continente asiático la diversificación y la vuelta de inversión y fortalecer la presencia en los mercades regionales va a ser un factor importante esta situación deberíamos de poder aprovecharlo en nuestra región centroamericana y del Caribe de manera que si el ambiente de negocios es propicio que permita hacer negocios incorporando tecnologías digitales y los proveedores locales lo suficientemente competitivos para cumplir los requerimientos de calidad y su capacidad de utilizar nuevos modelos de negocio y voy a compartir al cerrar mi intervención en este momento y a las órdenes para profundizar y para preguntas posteriores nosotros también nos sentimos al igual que Dionisio en una actitud de optimismo positivo pero realista porque lo que estamos enfrentando definitivamente nos tiene que llamar a la prudencia y si bien es cierto hay que ser positivos también tenemos que ubicarnos en el contexto de una realidad de un enemigo invisible que apenas estamos empezando a conocer muchas gracias hola gracias gracias enrique le damos la palabra ahora a nuestro amigo Juan Sebastián Llancha Morro en Nicaragua un país que a todos nos preocupa y nos duele especialmente muchas gracias escuchan bien ¿verdad? escuchamos bien perfecto bueno muchísimas gracias por la invitación quiero agradecer a la fundación buenos días buenas tardes a todos acá desde Managua Nicaragua creo que ha sido bien importante tener la presentación de Costa Rica previa a la de Nicaragua por el enorme contraste de los dos países mientras en una democracia sólida se ve una un manejo de la pandemia de manera responsable en Nicaragua una dictadura brutal y ahora demente marca una completa diferencia como antecedentes hay que decir que Nicaragua entró a esta crisis de la pandemia como uno de los países más debilitados del hemisferio estoy hablando de evidentemente las protestas cívicas y pacíficas que comenzaron en abril del 2018 esta protesta llevó a que la dictadura asesinara según los cuerpos y estudios internacionales y los cuerpos de organizaciones de derechos humanos más de 350 personas asesinadas aproximadamente 700 presos políticos miles de heridos y más de 100.000 personas que han buscado el exilio en los últimos dos años principalmente a Costa Rica este impacto político sociopolítico se tradujo evidentemente en una enorme y profunda crisis económica en el año 2018 la economía se contrajo un negativo 4% y el número es relativamente pequeño porque las protestas comenzaron en abril y la economía venía desarrollándose con algún tipo de crecimiento particularmente el turismo en los primeros cuatro meses de ese año caída del 4% el año 2019 donde ya el grueso de todo el año absorbe la crisis una caída del 6% y en este año 2020 se proyecta según las estimaciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social una contracción económica de entre el 6% y el negativo 10% de tal manera de que aquí estamos hablando de un decrecimiento continuo por tres años situación económica que no se había visto desde la guerra del 79 esto es una contracción económica de características realmente históricas esto ha significado de que las recaudaciones fiscales se cayeran en 10% en el 2018 negativo 6% y calculamos que en 2020 alrededor de entre 10 y 20% de la caída en las recaudaciones esto hace que estos espacios fiscales estén completamente o que haya comenzado la crisis sanitaria con un colapso fiscal sumamente fuerte también tenemos que las remesas que son un elemento positivo en el crecimiento económico tenemos que recordar que Nicaragua es un país de 6 millones de personas relativamente la economía más chiquita del país de la región pero con muchas remesas predominantemente de Estados Unidos Costa Rica y España en ese orden alrededor del 10% del PIB es en remesas una de las porcentajes más altos bueno estas remesas se habían mantenido en los dos años de la crisis pero ahora evidentemente por la crisis mundial se calcula que estas remesas podrían caer en alrededor de un 10% a un 15% en este momento estamos viendo caídas de sectores que se habían podido medio mantener durante la crisis estoy hablando de sectores de zona franca y algo de comercio que ahora ha colapsado en un doble dígito comercio negativo 15% el sector de restaurante evidentemente colapsado y asimismo todo el sector externo no solamente el tema de las remesas sino también un impacto fuerte en las exportaciones también de esta manera que ese es el antecedente de cómo entra este país a la pandemia y para colmo se implementa un modelo completamente inusual completamente extraño producto como lo he dicho y lo reitero de una dictadura que trata de primero ocultar todos los tipos de cifras y que algunos lo han querido comparar con el modelo suelto pero la verdad es que este modelo no es el modelo sueco porque aquí se ha permitido todo tipo de actividades las escuelas nunca se cerraron nunca se cerraron las fronteras ni los aeropuertos incluso el uso de mascarilla en algún momento fue castigado en los centros asistenciales porque esto iba a provocar temor a la gente según el régimen no hubo no hubo cuarentena y se generó un modelo de promoción de actividades aunque parezca mentira aunque parezca absurdo bajo un lema que el gobierno le llamó el amor en tiempo del COVID este es el nombre oficial de la campaña el gobierno realizó a través de sus alcaldías municipales una gran cantidad de actividades en los meses de marzo y abril donde provocó la aglomeración de personas coincidió la semana santa se hicieron concursos de belleza cosas desfiles y todo tipo de actividades cuando todo el mundo estaba encerrado y estoy seguro que muchos de ustedes pudieron ver las noticias de esta acción absurda y entonces uno se hace la pregunta ¿cómo es posible que un gobierno cometa este tipo de actitud irresponsable y criminal? yo lo llamaría casi que demente y es que creo yo que este tipo de política este tipo de acción que ha implementado esta dictadura tiene que concentrarse en lo que precisamente es una dictadura y las dictaduras tratan de ocultar la realidad ocultar las cifras pasamos por muchas semanas con solamente 6, 5 fallecidos todavía el día de hoy en los hospitales no se habla de COVID-19 se habla de neumonía atípica neumonía tipo 2 le llaman ahora pero es una palabra que en los centros públicos la gente no usa porque precisamente la dictadura quiere mantener una información un control de la información férrea ¿por qué? porque quiso precisamente alargar lo más posible las acciones de control porque esto significaba mayores disminuciones a sus espacios fiscales a pesar del llamado de más de 30 asociaciones médicas que llamaron a una cuarentena el gobierno no es su caso la OPS tiene prácticamente una representación acá que ha dejado muchísimo que desear y el sector privado y organizaciones como la que yo represento la alianza cívica por la justicia y la democracia donde también está el sector privado hemos hecho propuestas de más de 43 acciones muy parecidas a la que estaba mencionando en el caso de Costa Rica ninguna de esas medidas han sido implementadas ninguna de estas medidas en el orden económico no ha habido ningún tipo de de acciones incluso se ha reprimido a la población la represión ha continuado a pesar de la pandemia y no ha habido para nada una una respuesta activa de parte de la dictadura en qué situación estamos según los datos oficiales hay aproximadamente 1500 contagiados y alrededor de 60 fallecidos pero para que tengan una idea de los falsos solamente el colegio de contadores públicos contabiliza 15 muertos los médicos el gremio médico contabiliza 30 y en una asociación de pastores evangélicos contabiliza más de 20 pastores que han fallecido solamente en esa en esa cápsula de información de tres agrupaciones caben todos los datos oficiales en el caso de pero eso no significa que hayan que no existan sistemas de información privado y se está dando un observatorio ciudadano donde está registrando que aproximadamente las informaciones y esto es un número que se maneja bastante es una alrededor de los 5000 contagiados y alrededor de los 1300 fallecimientos estamos viendo un proceso ascendente de los muertos cuando yo les hacía la referencia a las actividades que estaban haciendo el partido de gobierno esto ha tenido consecuencias precisamente en el partido de gobierno aunque ha muerto gente también azul y blanco pero él le ha pegado fuertemente a las estructuras partidarias el día de hoy falleció el comandante cero de pastora nicho marenco que fue alcalde de manabo muy cercano ortega también falleció aunque pareciera que no fue necesariamente de COVID-19 el alcalde de masaya una diputada y el ministro de comunicaciones han fallecido de COVID-19 obviamente el gobierno lo niega en el caso de actora de artística fue un ataque cardíaco entonces la lógica que hay detrás de esta situación totalmente surreal tiene que entenderse en un contexto de una dictadura que quiere ocultar a toda costa el país ocultar todo tipo de información y retomando las palabras que decía Dionisio en Nicaragua más bien lo que ha habido ha sido de parte de las autoridades una gran desconfianza un gran irrespeto y una apatía a la salud del pueblo nicaragüense si a eso se le suma la debilidad económica y el hecho de que el 75 a 80% de la población está en la informalidad los pronósticos son extremadamente difíciles para la situación de Nicaragua nosotros como organización política obviamente estamos haciendo un llamado internacional nacional haciendo campañas privadas a pesar de la represión del gobierno luego llegó incluso a prohibirle a un obispo de la segunda actividad más importante del país a que hiciera labor social llegó al Ministerio de Salud a prohibirle que se acompañara de médicos que pudieran dar asistencia gratuita y telefónica a ese nivel de modelo estamos estamos viendo acá en Nicaragua que se asemeja más a el que se ve en la dictadura como Turkmenistán y todos estos países donde existe control férreo control de la información pero aquí estamos haciendo esta lucha hay medios de comunicación todavía independientes que también están haciendo la lucha nosotros como Alianza Cívica estamos haciendo todo lo posible para seguir impulsando además de las acciones de protección de la población las reformas que son necesarias como son la liberación de los precios políticos la restitución de los derechos de garantía ciudadanas que han sido publicadas por la dictadura las reformas electorales para poder poner fin a esta tragedia es muy difícil que la dictadura de Ortega salga fortalecida es también mucho menos va a salir bastante debilitada y esto como les digo anteriormente afecta a su base política y eso va a tener consecuencias así que lamentablemente es un modelo completamente una situación muy distinta a la que se acaba de presentar en el caso de Costa Rica pero incluso y esto es una cosa realmente bien sombría y macabra que Nicaragua se está convirtiendo por las razones que estoy explicando en una especie de experimento para ver qué es lo que pasa con el virus cuando no solamente se evitan cualquier tipo de políticas de protección sino que más bien se hacen políticas de promoción del contagio de la pandemia es casi un caso único en el mundo pero bueno lo importante acá es que seguimos en esta lucha por la salud ahora del pueblo de Nicaragua por la justicia por la democracia y estamos seguros de que todos estos errores todas estas insensibilidades y esta irresponsabilidad de esta dictadura del pueblo de Nicaragua se las está anotando y va a tomar carta en el asunto muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan Sebastián y gracias también por la resistencia y la lucha que dan allí en Nicaragua vamos a darle la palabra ahora a César Dargán del CONEP de la República Dominicana recuerdo que años atrás llevamos ahí en una actividad organizada con el CONEP al presidente de Chile Sebastián Piñera así que bueno siempre es un gusto estar en contacto con los amigos de la República Dominicana te escuchamos César muchas gracias Gerardo y recuerdo bien ese encuentro quiero agradecer a la fundación y a los organizadores de este evento Álvaro a Vanessa de manera especial por la invitación que nos han cursado a nuestra institución al presidente del CONEP Pedro Brache que está conectado también hoy aquí y a mi persona quiero también saludar a todos los más de 100 participantes de esta conversación en la tarde de hoy es para mí un honor compartir este espacio con los que me han antecedido en el uso de la palabra tanto con Dionisio con Enrique como Juan Sebastián entender y uno no deja nunca de aprender sobre esta situación que se va desarrollando en el día a día hace apenas una hora el ministro de salud de la República Dominicana ha rendido un informe de la situación actual del COVID en nuestro país a la fecha han sido diagnosticados oficialmente más de 24 mil dominicanos y lamentablemente 615 han perdido la vida esa es la situación al día de hoy del COVID en la República Dominicana y quiero que sea el punto de partida de las ideas que compartiré en tres aspectos fundamentales sin querer ser muy ambicioso un poquito de dónde venimos y cómo nos ha encontrado esa situación dónde estamos al día de hoy y cuáles han sido algunas de las acciones que hemos promovido y que hemos logrado realizar y por último una visión de como país y como región hacia dónde vamos y cuáles son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer yo les hablo hoy desde un país que entre 1993 y 2018 tuvo un crecimiento promedio de su economía de un 5.3% de un país que entre 2014 y 2018 ese crecimiento aún aceleró más y fue de un 6.3% específicamente en el 2018 tuvimos un crecimiento de un 7% de nuestra economía el año pasado en medio de una recesión global y de las tensiones de una guerra comercial pudimos crecer un 5.5% y esa era la proyección de este año sin embargo sufrimos el shock la detención de nuestra economía por una situación que es muy similar a del resto de los países asimismo durante años hemos gozado de estabilidad política que ha sido la base fundamental para nuestro desarrollo desde el año de 1962 hasta la fecha 58 años celebrando elecciones pacíficas ininterrumpidas que han promovido alternancia en el poder y cambios en la política existente al día de hoy sin embargo este año 2020 en un hecho inaudito por primera vez se suspendieron unas elecciones municipales en el mes de febrero fruto de la introducción de un modelo tecnológico que colapsó y que no fue posible hacerlo sin embargo esas elecciones no celebradas en febrero pudieron celebrarse en el mes de marzo y ahora vamos de cara a unas elecciones presidenciales el próximo día 5 de julio entiendo que todo eso es fundamental porque rápidamente si vemos un cronograma de qué ha ocurrido el primer caso del COVID se diagnostica en la República Dominicana el día primero de marzo las elecciones se celebran el día 15 y el estado de emergencia se dicta el día 19 de marzo por eso en ese análisis que le hice de dónde estamos al día de hoy prácticamente del mes de marzo a la fecha tenemos casi 25 mil casos confirmados esto ha cambiado la dinámica completamente por una parte un mandamiento obligatorio de cese de actividades para promoción del distanciamiento social lo que ha generado una alteración de la actividad económica empresas que han tenido que cerrar completamente empresas que han tenido que cerrar parcialmente o adaptar su plataforma de producción y aún aquellas que han estado permitidas por ser de excepción a operar en el medio de las restricciones pues adaptarse a esta nueva realidad fruto de esto nosotros hemos visto que pilares de nuestra economía sobre todo en la generación de divisas como son el turismo las exportaciones las remesas o la inversión extranjera se han visto sensiblemente afectados lo que el banco central ha informado en el primer cuatrimestre de este año es un decrecimiento de un 7.2% de nuestra economía y la proyección que el banco mundial había dado hace apenas algunas semanas de un crecimiento plano de un 0% ahora iría un poco por debajo de cero antes de finalizar el año entonces esto no es algo propio solamente de la república dominicana sino que viendo el camino recorrido y donde estamos colocados pues compartir esta experiencia y ver qué está pasando en el resto del mundo es fundamental justamente en el día de ayer sostuvimos una reunión con el director general de la organización mundial del comercio y cuando veíamos ese panorama global veíamos que hasta ahora la contracción en el comercio global ha sido de un 13% pero eso podría proyectarse hasta un 32% y si el comercio global se detiene en una tercera parte del camino que venía recorriendo es un impacto mayúsculo sobre todo con serias repercusiones en nuestros países en nuestro caso fruto de estas restricciones impuestas pues el pico de trabajadores formales suspendidos llegó a superar el millón de dominicanos si a eso le sumamos los del mercado informal cuyas actividades también se han visto afectadas hemos visto pues un cambio bastante sensible es por eso que en todo momento nosotros hemos tenido una actuación desde el sector empresarial multifocal nosotros hemos estado con la atención puesta en lo inmediato en las medidas de reacción inmediata a una crisis de dimensiones mayores y poco prevecible en segundo lugar a que tan pronto las condiciones nos permitiesen pudiésemos promover un proceso de reapertura segura gradual y efectiva y un tercer espacio ya mirando hacia futuro de cómo lograr una estabilización una vez se supere la etapa actual de la crisis que estamos viviendo por eso nosotros elaboramos una propuesta de reactivación económica y productiva en nuestro país y la socializamos no solamente con el gobierno sino con los diferentes actores políticos y sociales para lograr algunos niveles de entendimiento que permitiesen que su actividad pues fuese más segura en ese sentido nosotros planteamos tres grandes escenarios por una parte el claustro o el cierre que nunca fue total en la República Dominicana se estableció toque de queda se estableció limitación a operaciones específicas pero nunca hubo un cierre total un toque de queda que inició en horario de 5 de la mañana de 5 de la tarde a 6 de la mañana luego se ajustó de 6 de la tarde a 5 de la mañana y ahora más reciente a partir de las 8 de la noche en ese sentido en ese claustro nosotros veíamos no solamente cómo promover el distanciamiento social sino también cómo identificar a la población vulnerable una segunda etapa en la que hemos promovido una reapertura gradual segmentada en el tiempo y siempre tomando en consideración las medidas de seguridad sanitaria y en tercer lugar pues en el porvenir lo que sería la estabilización y vuelta al camino del cual les empecé hablando todo esto que podría parecer casi una receta automática ante una crisis de dimensiones tomó en cuenta tres factores fundamentales que siguen siendo la línea específica que seguimos al día de hoy en primer lugar que mientras no exista una vacuna mientras no exista un tratamiento efectivo o se confirme la validez de la inmunidad de rebaño pues esta es nuestra normalidad vivir en época de COVID es a lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos en segundo lugar que si bien es cierto que estas medidas de restricciones globales han sido efectivas desde el punto de vista sanitario no menos cierto es que han tenido un serio impacto en las actividades económicas y sobre todo también en los grupos vulnerables y en tercer lugar y quizás en la motivación esencial que debemos procurar un equilibrio entre aplanar la curva mantener y mitigar el impacto que está teniendo de nuestra economía y las libertades sociales en cada uno de nuestros países sobre la base de esos tres pilares pues precisamente ha sido la actuación nosotros hemos establecido canales de diálogo público-privado como en todos nuestros países diálogos que se basan en el respeto pero diálogos propositivos en los cuales hemos llevado propuestas específicas con su fundamento para su aplicación estos diálogos han permitido que se hayan tomado medidas monetarias y fiscales efectivas que permitan dotar de recursos al sistema financiero para responder de manera inmediata a las situaciones que estamos viviendo por otra parte generar un fondo de asistencia solidaria a los empleados que han perdido sus trabajos con una remuneración mínima mensual garantizada por parte del Estado y con recursos que provienen del excedente de las cotizaciones ante el seguro de riesgos laborales viendo esto como una situación mayor con la expectativa de que ese millón de dominicanos que ha sido suspendido de sus trabajos no los pierdan sino que podamos atravesar esta crisis y tan pronto las condiciones lo permitan poder regresar a sus puestos de trabajo y reactivar la economía asimismo desde el punto de vista de las contribuciones tributarias lo que hemos visto más que nada han sido extensiones en los plazos y facilidades de pago de los compromisos asumidos en esta primera fase para alivianar el flujo y la capacidad de pago que tienen las empresas y poder atender entonces la merma que ha habido en la actividad económica sin embargo todas estas medidas no son suficientes porque estamos viviendo una crisis que el cambio es constante y lo único seguro de esta crisis es que nada está seguro las condiciones varían en el día a día y en función de eso el mitigar los efectos que tengamos en el tiempo será una prioridad nosotros hemos fundamentado y lo seguimos haciendo nuestra propuesta y nuestra visión de mitigación de los efectos de esta crisis de que el eje central es sanitario y eso no puede salir de la discusión digo esto porque el mundo porque la región porque nuestros países han atravesado crisis mayores en el pasado reciente crisis políticas crisis institucionales crisis económicas crisis ambientales pero una crisis sanitaria de la dimensión de la que estamos viviendo ninguno de nuestros países en la historia reciente había podido atravesar por eso cualquier medida de mitigación de sus efectos y del manejo de la crisis tiene que seguir tomando el eje sanitario como fundamental para eso nosotros planteamos que lo que han demostrado las estadísticas en todo el mundo es que lo más propenso a verse afectados por esta situación son precisamente las personas vulnerables por edad de riesgo o por una condición clínica adicional y lo que se está procurando ahora mismo es que el sistema sanitario no colapse y el colapso del sistema viene cuando hay un exceso de hospitalización o cuando hay un déficit en la capacidad de respuesta de la atención crítica con ventiladores a esa población vulnerable la recomendación ha sido precisamente que las personas en edad de riesgo y las personas con una condición clínica se mantengan alejadas de la actividad económica lo que hemos visto en el tiempo es que precisamente si bien es cierto que el número de contagios ha aumentado y ha aumentado en gran parte después inclusive de la reactivación de la actividad económica no menos cierto es que los indicadores de hospitalización de atención clínica y de letalidad se han mantenido en niveles aceptables pero sobre la base de esos criterios también hemos visto la necesidad de proponer a las autoridades de que en el caso de tener que retroceder en las medidas de restricción impuesta o focalizar en el territorio en función de una alteración en los indicadores que estamos viendo pues esto se haga en función de donde precisamente se está presentando ese foco de contagio por ejemplo en las últimas semanas lo que hemos visto es que si bien en el territorio nacional en general la situación es controlable hay focos específicos sobre todo en la capital y en las ciudades de mayor población donde ya el sistema empieza a dar señales de que se podría estar saturando para eso nosotros no solamente nos hemos limitado a recomendar a las autoridades o a esperar que se tomen las decisiones oficiales el sector privado en la República Dominicana ha sido proactivo ha movilizado recursos que permitan el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del sistema sanitario desde el CONEP hemos establecido un fideicomiso filantrópico orientado a la salud que se ha denominado sanar una nación movilizando recursos que han permitido adquirir pruebas reactivos para las pruebas máquinas de procesamiento de pruebas equipos de protección personal ventiladores ambulancias entre otros insumos y esto lo estamos haciendo porque si bien es cierto que el impacto económico es mayúsculo lo menos cierto es que si no podemos controlar la situación sanitaria cualquier flexibilización o cualquier brecha que se abra nos haría retroceder a una posición anterior y el impacto sería aún mayor nosotros tenemos situaciones delicadas efectivamente como el sector turismo que el año pasado atravesó momentos difíciles por una campaña de desprestigio internacional en contra de nuestra oferta que justo estaba en el momento de recuperación pero que ahora aunque la reapertura le corresponderá en una etapa más avanzada lo menos cierto es que dependerá de muchos factores no solamente internos sino también externos de cuándo viajarán las personas qué capacidad económica tendrán cuando abrirán también en otras ciudades y esos son factores que incidirán en el tiempo de cómo todo esto debe ocurrir estamos navegando la crisis no entendemos que todavía estamos en puerto seguro porque estamos frente a una amenaza cuyo diagnóstico es reservado pero estamos navegando la crisis viendo en el día a día cómo todo esto ocurre y eso nos coloca en la posición quizás de ver un poco al futuro de vernos como región y de vernos como país de qué es lo que estamos haciendo en ese sentido ahora más que nunca nosotros tenemos que impulsar la innovación tenemos que tratar de promover formas diferentes de hacer las cosas tenemos que resaltar nuestra capacidad de resiliencia de levantarnos aún en condiciones adversas y poder seguir adelante y ya aquí lo estamos viendo y estoy seguro que en el resto de los países también estamos viendo una transformación una metamorfosis un cambio acelerado del aparato productivo de cara a las necesidades actuales en el mercado yo he visto industrias en el país orientadas a los textiles o a los muebles que han adaptado líneas completas de producción a la manufactura de equipos de protección personal para satisfacer la demanda del mercado local pero también con vocación y capacidad exportadora yo he visto empresas que han tenido que cambiar completamente su dinámica definitivamente tenemos consumidores diferentes en un mundo que ha cambiado y que seguirá cambiando de manera acelerada esto es también un llamado de atención a que reformas estructurales que han estado pendientes durante años en toda nuestra región y en nuestros países puedan ser aceleradas en el caso de la República Dominicana por ejemplo nos encontramos con un código laboral que este año cumple 28 años un código laboral hecho para un mundo completamente diferente y que cuando en la mesa tripartita hablábamos de temas como el teletrabajo como el futuro del trabajo como la amenaza que representa la automatización para muchos de los puestos de trabajo parecería que le estábamos hablando de una película de ciencia ficción pero de la noche a la mañana el mundo cambió y hoy ya son aspectos de nuestra vida cotidiana que merecen una regulación específica nosotros tenemos reformas pendientes en aspectos fiscales tenemos reformas pendientes en nuestra educación y evidentemente debilidades que han salido a reducir en nuestra capacidad sanitaria que ahora más que nunca debe ponérsele atención sin embargo cuando lo vemos como región también tenemos muchas oportunidades ahora más que nunca tenemos que promover encadenamiento productivo y obtener y alcanzar el potencial que como países nosotros podemos impulsar ahora más que nunca nosotros tenemos la oportunidad de constituirnos en destinos atractivos para el near-shoring para operaciones conjuntas con otros mercados que se han visto limitadas hemos experimentado no solamente en la adquisición de insumos o en la exportación de algunos bienes y servicios limitaciones sino inclusive hasta para la adquisición de muchos de estos equipos médicos como el sistema logístico internacional ha colapsado y ante ese colapso nosotros tenemos que ver cómo el near-shoring y la capacidad de respuesta y proveer productos en un periodo corto de tiempo se constituye en una oportunidad con esto con estas ideas y estoy seguro que ahora vamos a pasar a un diálogo lo que quiero decir es que evidentemente son tiempos difíciles sobre todo en el rostro humano que tiene esta crisis no solamente en la mitigación del impacto económico sino en la difícil tarea de salvar vidas salvar vidas cuando y escuché a Dionisio en su intervención inicial cuando hablaba cómo hay áreas de Guatemala en la que ese llamamiento a un aislamiento voluntario o a un distanciamiento social no es posible esa no es la realidad solo de Guatemala o de Costa Rica o de Nicaragua o de la República Dominicana esa es la realidad de muchos de nuestros países entonces mitigar el efecto y lograr un balance entre aplanar la curva el efecto económico y las libertades sociales sigue siendo una prioridad pero por otra parte de que siendo esta la nueva realidad lo que tenemos es que precisamente abrir la mente y responder de una forma proactiva solamente serán exitosos aquellos que puedan ver más allá de la curva hacer las adecuaciones que tienen que hacerse y seguir avanzando y termino diciendo de que esas palabras iniciales en las cuales hablaba de la trayectoria económica y de estabilidad política que habíamos tenido como país ahora se han visto afectadas pero el enfoque y es parte de la acción empresarial responsable que hemos venido promoviendo es precisamente dotar de la sostenibilidad que requiere nuestro desarrollo económico y social e incidir de manera positiva en el aparato político para garantizar la estabilidad democrática en la República Dominicana Muchísimas gracias Gracias César Gracias a todos Hay unas cuantas preguntas yo las voy a agrupar en tres y les voy a pedir por favor queremos cumplir los horarios tratamos de cumplir los horarios de manera estricta y el plan era terminar dentro de 20 minutos que comenten brevemente cada uno de estos tres temas que les voy a plantear y por cierto hay muchos saludos y muchas señales de aliento a Nicaragua y al trabajo que realizan los amigos nicaragüenses la primera tiene que ver con el rol de China en Centroamérica se habla mucho de esto de la influencia de la China en Centroamérica así que les voy a dar la palabra ahora a cada uno empezando por Dionisio vamos a seguir el orden de aparición les pido por favor que me contesten en un minuto un minuto y medio así tenemos tiempo de ver los otros dos temas Dionisio gracias Gerardo bueno la influencia de China en Centroamérica tiene una dimensión mucho más grande en las intenciones de China respecto al mundo de lo que todavía en realidad está sucediendo sin duda alguna hay una creciente relación económica hay un intento de influencia política y seguramente hay todas esas operaciones más oscuras o debajo de agua de las que tanto se habla que los chinos para eso han sido especialistas y expertos en manipular y en jugar todos esos juegos peligrosos para debilitar democracias y que ellos puedan ir avanzando con modelos políticos que les sirvan mejor a sus objetivos de ser la potencia dominante en el mundo y debilitar Estados Unidos entonces concretamente China el desafío que tiene Centroamérica respecto a China es ver cómo convertimos a China en una oportunidad y no que nos use como instrumento de su locura geopolítica y ahí lo que hay que buscar es relaciones comerciales ver cómo Centroamérica puede tener crecimiento económico en una relación con China que tiene que ser respetuosa que tiene que ser inteligente y buscar otras alternativas la otra visión y termino con esto que se debe tener es que con la posición en la que está quedando China por la forma en que se comportó en esta pandemia y que ha seguido se le ha seguido cayendo la máscara de cómo China se comporta Estados Unidos y Europa pueden voltear a ver América Latina para que sea el suplidor de tantas cosas que hoy se producen en China ¿por qué no hacerlas en América Latina? buscar procesos de educación en fin fortalecer las relaciones y los vínculos entre el mundo desarrollado que ha sido el principal causante del gran crecimiento económico en China ¿por qué no América Latina? Gracias Dionisio Enrique ¿tu opinión? No voy a repetir algunos de los comentarios que hizo muy acertadamente Dionisio porque efectivamente y a partir de un acuerdo de libre comercio que Costa Rica formalizó con China en el año 2011 hemos visto yo diría muchos beneficios por lo menos para nuestra economía abierta al mundo con excepción exportaciones de productos agrícolas y algunos bienes cárnicos no hemos encontrado oportunidades importantes yo coincido que aquí lo que tenemos para aprovechar esa relación es enfocarlo en el tema de comercio en el tema de desarrollo de infraestructura que desde nuestra perspectiva en Costa Rica es bastante deficitaria particularmente en el tema de transporte público en materia de vías de carreteras aprovechando el modelo de construcción de obra pública que nosotros tenemos y que todavía demanda algunas mejoras pero hay una urgente necesidad de enfocar digamos la gestión en resolver problemas de nuestras debilidades y siendo el tema de infraestructura uno de ellos y los temas de comercio en momentos en que nuestros socios comerciales tradicionales llámese los Estados Unidos la Unión Europea los países de América Central con quienes estamos enfrentando problemas a partir de la situación transporteriza que tenemos con Nicaragua y la necesidad de resolver problemas ante un mercado que representa cerca del 20% de nuestras exportaciones como tenemos que orientar nuestros esfuerzos China comercio inversión infraestructura hay que aprovechar y identificar esas oportunidades y la agenda con China en esos temas Muchas gracias gracias Enrique escuchamos ¿Qué predicamos ahora a Sebastián Chamorro? Sí la la situación de Nicaragua es de que todavía mantenemos relaciones con Taiwán Taiwán ha de alguna manera aprovechado la situación porque a Ortega se le han cerrado los canales de financiamiento internacional no ha habido prácticamente en dos años la aprobación de un préstamo del Banco Mundial y el Banco Interamericano quedando solo el Banco Centroamericano y todavía el Banco Centroamericano de Integración tuvo que cancelar un préstamo a la policía entonces Taiwán ha aparecido como uno de los únicos donantes que le quedan ya a Ortega entonces prácticamente la influencia china es bastante nula el día de ayer se cumplieron siete años de la concesión canalera a un empresario chino vinculado al Partido Comunista Wang Yin de una concesión de una obra faraónica de más de 50 mil millones de dólares de construir un canal interoceánico y esta esta obra pues no pasó no pasó a abrir una simple oficina y no llegó no llegó a más así que también este este precedente chino dejó muy mal sabor en la en la sociedad nicaragüense muy poca influencia muchas gracias César por favor tu opinión hasta el año 2018 la República Dominicana era de los pocos países en el mundo que todavía mantenía relaciones con Taiwán unas relaciones que iniciaron en el año de 1944 y que hemos valorado por la mitad la cooperación existente y la identificación en la visión de la democracia en el mundo sin embargo este mundo cambió y el mundo de la post segunda guerra mundial el mundo de la guerra fría no es el mundo que estamos viviendo ahora China un mercado de 1.400 millones China la potencia económica mundial y con su potencial de crecimiento es una realidad la República Dominicana inició relaciones con la República Popular China en el año 2018 hace apenas dos años hay cuestiones que por las diferencias culturales de idioma políticas se toma más tiempo no ha sido en el tiempo todavía los productos concretos los resultados concretos no se han visto sin embargo es una relación como he dicho de desrespeto y desreconocimiento de que China es una realidad en el mundo contemporáneo muchas gracias gracias César hay un hay un grupo de preguntas que yo las voy a sintetizar así que esperan ustedes desde el Centro América que la pandemia genere estados más grandes estados más chicos más mercado menos mercado más globalización menos globalización bueno es un tema como entenderán clave para la salud democrática para las economías pero también para una institución como la FIL que nos jactamos de velar por las libertades por una economía de mercado ¿cómo ven este tema? ¿cómo ven que desemboque la pandemia sobre esto? comenzamos con Dionisio gracias Gerardo tú eres muy valiente en hacer ese tipo de preguntas yo no creo que nadie pueda responder semejante tema y menos con la narrativa con la que estamos viviendo en este momento para empezar tenemos un problema incluso dentro de los que creemos en la libertad y nos consideramos demócratas liberales sector privado etcétera tenemos un un problema de narrativa de diálogo de lenguaje y pongo un ejemplo la métrica que usamos para enfrentar esta pandemia a mí me parece que es la métrica equivocada hablamos de aplanar la curva hablamos de digamos lograr un equilibrio entre salud y economía y no tenemos como yo dije en mi intervención la humildad de reconocer que esto es una pandemia que es más grande que nosotros que nos va a pasar encima y que en la medida en la que los gobiernos sigan manteniendo las economías con el nivel de cierre en que las tienen sin un plan estratégico mucho más inteligente del que estamos logrando en una región del mundo como es la latinoamericana donde la economía informal y todo lo que ya se dijo el contagio va a seguir nos guste o no porque los humanos no podemos controlar la naturaleza nos desbordó de lo que tenemos que hablar es cómo vivir con este virus hasta que aparezca la vacuna o se logre eso que llaman la inmunidad comunitaria que es un tema complejo y que no va a la velocidad que se hubiera esperado pero esa es la realidad y entonces el objetivo debe ser la subsistencia el preservar en la medida de lo posible las economías y el sustento diario de la gente y al mismo tiempo enfrentar la pandemia y en todo caso que las métricas que se usen sean minimizar a los muertos porque vamos a proteger a la gente vulnerable y que no se muera más gente por hambre que por fiebre por ejemplo entonces al final con esta narrativa y con los políticos que ya sabemos cómo son porque vivimos un enorme subdesarrollo en la política como en otros temas en el mundo el principal subdesarrollo de América Latina es político y estamos pagando las consecuencias sin duda alguna nuestras democracias y nuestras libertades están en peligro y van a ir aumentando las amenazas y el peligro en la medida en que no sepamos manejar bien esta pandemia porque el deterioro social va a seguir profundizándose la pobreza extrema etcétera etcétera y la respuesta a eso ya sabemos cuál va a ser va a surgir esa izquierda populista reivindicativa que va a querer recuperar los espacios que empezaba a perder que perdió con la llegada de Macri de Bolsonaro de Peñera y de Duque etcétera y que sin embargo hoy no logramos consolidar esas posiciones en América Latina y tenemos un enorme riesgo de perderla por nuestros propios errores y porque no fuimos capaces de tener una estrategia de más largo plazo que pudiera consolidar un modelo político para América Latina que ya nos haga nos permita consolidar la democracia y las libertades que todos queremos entonces América Central con más razón en este ambiente está terriblemente amenazada con los focos como el de Nicaragua y Venezuela y el resto de países de América Latina en peligro con sus sistemas políticos muy muy vulnerables así que yo no quiero ser pesimista pero si veo amenazas muy claras y el problema es que no veo a las élites del otro lado especialmente a la élite económica de América Latina ni a la élite intelectual no los veo ni con la energía ni con las capacidades suficientes para poder estar primero pensando diseñando y preparando una estrategia con recursos suficientes para poder enfrentar lo que se nos viene así que veo desafíos extraordinarios que van a ser tan grandes y termino con esto y difíciles deben ser en la medida en que sigamos tan pasivos y sin ninguna preparación y pueden ser vencibles o sea podemos triunfar los que creemos en la libertad y la democracia si hacemos un esfuerzo que hoy por el momento no veo o sea vamos a menos globalización a menos democracia muchas gracias Dionisio muchas gracias gracias Dionisio yo tu turno ahora de Enrique Igloff brevemente los que somos amantes y creyentes de la libertad individual y la libre empresa tenemos que enfocarnos en atender y en digamoslo así diseñar nuestro futuro como país si bien estamos inmersos en una economía globalizada y que va a sufrir transformaciones a partir del desarrollo de regiones nosotros como país y como región debemos de ocuparnos por ver cómo le incorporamos lo que debería ser una conciencia distinta a la tradicional digamos gestión que hemos llevado adelante a mí me parece que la conciencia social la responsabilidad social sumada a los principios de democracia y de libertad son la fórmula para construir ese futuro y para blindarnos en buena medida cosa que es muy difícil ¿verdad? de los populismos que han aflorado a través de los años y que van a seguir aflorando en este momento nosotros en Costa Rica por ejemplo estamos en nuestro segundo gobierno PAC del partido Acción Ciudadana que vino a cambiar el contexto político en nuestro país que fue dominado por muchísimos años por los principales partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana desde la segunda mitad del siglo pasado a partir de la revolución o llámese la mitad del siglo pasado yo creo que se está definitivamente desarrollando una relación a nivel empresarial de mayor conciencia social y eso en buena medida se debe también a esa solidaridad que nos ha caracterizado aquí en Costa Rica pero que también debe de hoy día balancearse con acciones importantes para crecimiento económico porque la solidaridad que hemos enfrentado a partir de la gente que se ha quedado sin empleo a partir de actividades informales que en nuestro país llegaron a tener niveles del 45% de la economía y va a seguir creciendo a menos que nosotros reactivemos el empleo y el crecimiento económico con conciencias sociales como podemos blindarnos y como podemos enfocarnos en un desarrollo muchas gracias Enrique Juan Sebastián tu opinión si gracias por esa pregunta que es bastante profunda y debe llevar a una reflexión que vaya más allá de este evento yo lo quiero centrar en el tema de la libertad y de la democracia es decir este ejemplo de lo que está pasando en la pandemia en mi país es el ejemplo de cómo la ausencia de democracia y la existencia de una dictadura brutal puede llevar a las peores políticas posibles y esto es por que estos dictadores no le responden a nadie no tienen la capacidad de expresarse públicamente y que el público y que la ciudadanía responda con el voto responda con la demanda responda con la protesta o que responda también con el voto favorable entonces una de las cosas que yo he estado escribiendo recientemente es que qué hubiera pasado en Nicaragua si aquí hubiera habido una democracia para comenzar estos recursos financieros externos de los cuales yo estaba haciendo referencia y para un país como Nicaragua son importantes porque son un país muy pobre estarían disponibles y no hay recursos externos disponibles no hay información porque no hay rendición de cuentas cosas tan prácticas como por ejemplo cómo puede hacer una persona que estuvo un año preso por problemas políticos y que ahora tiene COVID ir a ser atendido a un hospital público esos son elementos que para muchos de ustedes que viven gracias a Dios en una situación de mayor democracia con todas las imperfecciones que puedan haber puede sonar totalmente extraño esa es la realidad que estamos viviendo en este momento y con relación a la última intervención yo también creo que tengo una excelente oportunidad para demostrar la importancia de la solidaridad la importancia del trabajo conjunto y aquí creo yo que el sector privado ha dado enormes muestras estoy refiriendo a la región centroamericana pero Nicaragua no es la excepción también en Nicaragua el sector privado está y los amantes de la libre empresa también han tenido la oportunidad de mostrar esta solidaridad que a veces dentro de esquemas de polarización pueden ser no vistos o no reconocidos pero es mucho lo que se ha estado haciendo por gente no solamente en el tema de la pandemia sino también desde el punto de la crisis sociopolítica que viene muchas gracias César por último perdón muchas gracias Juan Sebastián escuchamos esta pandemia nos ha dado en la cara esta pandemia nos ha dado duro y las consecuencias han sido difíciles pero ojalá también las lecciones que aprendamos de ellas sean lo suficientemente fuertes para ayudarnos a retomar el camino hay cosas que durante años veníamos hablando que parecían lejanas o innecesarias y hoy más que nunca son relevantes cuando en el año 2000 hace 20 años los líderes globales establecieron unos objetivos de desarrollo del milenio para cabrar con la pobreza parecía como algo romántico que se vería muy bonito en una pieza de oratorio en el centro de las Naciones Unidas cuando hace en el año 2015 se establecieron los objetivos de desarrollo sostenible y se pensó no solamente en la pobreza sino en 17 objetivos que incluyendo la institucionalidad son fundamentales para lograr esa sostenibilidad algunos lo veían lejano estos tiempos de crisis son dulces y son propicios para que surja el populismo hablando aquellas cosas que quien está atravesando una crisis de estas dimensiones muchas veces quiere oír y si algo debemos hacer y mantener aún en nuestra capacidad de respuesta a esta crisis es una cruzada en contra de ese populismo nosotros hemos visto aquí por ejemplo en nuestro país una discusión acelerada en torno a hacer uso de los fondos de pensiones que vienen acumulando los trabajadores en el tiempo como respuesta a esa crisis y hemos planteado que el efecto sistémico es aún peor que lo que se está atravesando precisamente en este momento hemos dicho que precisamente esos ahorros no son un fondo de emergencia sin embargo por lo que se ha visto que ha ocurrido en otros países algunos populistas han querido asumir aquí el discurso de que esa es la respuesta a lo que pueda desearse yo creo que la vinculación también con esas realidades sociales es fundamental muchas veces cuando en los discursos se utiliza la palabra empresario se cree que es el gran empresario el que tiene miles de trabajadores el que tiene una gran empresa pero ese micro pequeño mediano empresario que tiene 5 personas que ataboran ahí que tiene 10 personas que es cuenta propia también es un empresario y cuando hay inestabilidad cuando hay afectación como la que estamos viendo también se ve afectado entonces yo creo que una visión integral que se convierta en una cruzada en contra del populismo pero que a su vez asuma con responsabilidad las transformaciones económicas y sociales que se requieren en un ambiente de esta realidad es lo que todos debemos colocarnos como agenda bueno les quiero dar un gran agradecimiento de la FIL a nuestros cuatro invitados Dionisio, Enrique, Juan Sebastián y César nos hemos quedado sin tiempo esto da para mucho más y si queremos renovar nuestro compromiso con esa región tan bonita y tan querida de América que es Centroamérica y el Caribe vamos a seguir haciendo actividades de este tipo vamos a seguir involucrándonos crecientemente en Centroamérica y ojalá muy pronto podamos hacerlo también de manera presencial les agradezco mucho de nuevo a los cuatro gracias Álvaro y quiero anunciar que nuestra agenda de actividades sigue muy intensamente y el jueves que viene perdón este jueves vamos a tener a las 12 horas de Argentina que vienen siendo las 5 de la tarde de España y de Francia y bueno dos horas menos o tres según el país en Centroamérica vamos a tener nada menos que al juez Sergio Moro una de las personalidades más importantes de Brasil que es un buen amigo de la FIL así que todos los que nos quieran acompañar con mucho gusto nuevamente mi agradecimiento a los cuatro amigos de Centroamérica mi felicitación y mi admiración por el trabajo que realizan en esos países muy duros a veces a todos nos duele muy especialmente lo de Nicaragua ojalá pronto vayamos a una Nicaragua libre y bueno seguimos en contacto y seguimos comprometidos con Centroamérica un abrazo muy grande a todos y les damos si les parece un abrazo un aplauso virtual que ya será en vivo gracias muchas gracias muchísimas gracias saludos a cada uno de ustedes muchas gracias saludos don Dionisio Gutiérrez privilegio tenerlo un abrazo gracias y muchas gracias gracias a todos y